Soy Ana Ibis, graduada en cosmetología en Label. Hoy día soy dueña de mi propio negocio, Milán Beauty Salón, y Label me capacitó para triunfar. Con más de 35 años formando profesionales, Label Beauty School te prepara para triunfar en el mundo de la belleza. Conviértete tú también en una historia de éxito. Regístrate ya. Label Beauty School, escuelas en Miami, Jallalía. 305-558-0562, 558-0562. ¡Gracias!